Tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto. Sí, señor Presidente. Un gusto participar de esta sesión. Nosotros estamos sesionando en este momento en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, todos los diputados nacionales de todos los bloques que estamos compartiendo esta sesión. Así que le agradezco a las autoridades de esta legislatura, en este caso al Presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Y también los felicito a las autoridades de la Cámara, a usted, señor Presidente, y a su equipo por toda la instrumentación de este sistema de sesión mixta que permite colocar al Congreso de la Nación, tanto en nuestra Cámara como también en la Cámara de Senadores de la Nación, dentro de este sistema moderno que nos ha permitido sesionar en el mismo día a ambas cámaras del Congreso de la Nación. Es un hecho importante y también es muy importante el consenso generado en la Comisión de Labor Parlamentaria, tanto para definir la agenda de temas como también para definir el texto de los temas y tal como recién explicaba el miembro informante, consensuar una serie de iniciativas de diputados de los distintos bloques en relación con la pandemia. El Congreso de la Nación estuvo trabajando intensamente en las semanas anteriores. Ya ha sido dicho, 15 ministros estuvieron participando de las reuniones de comisión, informando, respondiendo las inquietudes, dando información, lo cual es un hecho, diría, inédito en la historia de la Argentina que 15 ministros del Poder Ejecutivo estén a disposición de la pregunta de los señores diputados. En este caso, en esta mixtura de proyectos que recién enumeraba el diputado Heller, la integración de todas estas iniciativas fueron giradas a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de la que soy parte, y también tiene que ver en un aspecto fundamental en lo que hace a la exención del impuesto a las ganancias, por un lado, y también en lo que hace a algo de la competencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que me han destacado los compañeros en el sentido de presidir. Es en lo referido a esta pensión graciable de carácter vitalicio aplicable a los profesionales, a los técnicos, a los auxiliares que trabajan en aquellos sectores fundamentales en la primera línea de fuego en la pandemia. Aún aquellos que han puesto en riesgo su propia vida, su propia seguridad, tanto me refiero al personal de salud pública y privada, también al personal de las Fuerzas Armadas, el personal de la Fuerza de Seguridad, aquellos que trabajan en la actividad, en el control de la actividad migratoria, de la actividad aduanera, de los bomberos, tanto referido al personal operativo como también al personal de maestranza, de limpieza, de gastronomía, de apoyo a esas actividades centrales. Hemos visto a lo largo de estas semanas que la Argentina lucha con la pandemia, que ha tenido resultados relativamente positivos, con relativamente baja cantidad de infectados y de fallecimientos, pero con una desgracia en algunas familias que han sufrido las consecuencias de esta pandemia. Y puntualmente lo que se plantean los proyectos y lo que ponemos a consideración en este momento es darle una pensión vitalicia a los familiares de quienes fallecen trabajando en estos sectores sensibles, aquellos que se han expuesto para proteger la salud de la población. Entonces, aquellos que han trabajado prestando servicios en estos sectores esenciales cuyos fallecimientos hayan ocurrido o ocurran entre el primero de marzo de este año y hasta el 30 de septiembre de este año se le dará a sus familiares un beneficio de pensión. Que establecemos que será compatible con otros beneficios que le pudieran corresponder a la familia por un monto que hemos estipulado que sea el doble del haber mínimo previsional del sistema integrado previsional argentino. Y que hacia el futuro tenga una movilidad compatible con lo que es el sistema de movilidad que tiene el sistema de jubilaciones de carácter general. ¿Quiénes ingresarían dentro de este beneficio? No me gustaría hablar de casos particulares casos muy dolorosos pero por ejemplo veía un enfermero de 47 años de la provincia de Buenos Aires que había fallecido trabajando a partir de su contagio en una clínica donde hubo otros contagios en circunstancias que hay una fiscal investigando y también en una circunstancia donde la propia viuda con sus hijos no fue muy bien tratada por sus propios vecinos tal vez con ese temor a que habiendo fallecido alguien en su familia por coronavirus pudiera llegar a infectar a alguien de su comunidad así que creo que es una cuestión de estricta justicia el hecho de poner una pensión hacia los familiares de aquellos que hubieran fallecido estando la primera línea de fuego en la pena que en aquellos donde se arriesgaba la vida por el conjunto de la sociedad así que señor presidente voy a reforzar el pedido para que esta honorable cámara vote positivamente el proyecto de ley que sea consensuado muchas gracias gracias diputado